Todo lo nuevo del modo Mercenarios. Ahora podremos jugar con un personaje más, Luis Cera, ya que en la entrega original el carismático español no estaba disponible para usarlo. Cada personaje viene con sus propias animaciones y técnicas especiales. Esto ya se vio en el título de PlayStation 2, pero ahora se agrega una barra de habilidad llamada Mayhem Mode, que al llenarse por completo podremos usar ataques característicos de cada personaje. Con León aumentamos la cadencia de disparo, con Luis la velocidad de movimiento sube y podremos usar dinamita para volar a los enemigos. Krauser usa sus brazos mutados y Hong dispara balas infinitas. Ada y Wesker serán añadidos posteriormente. Ahora cuéntame, ¿cuál era tu personaje favorito en el juego original? Deja esa sub y ese like.